Bobimune Ixovac es una vacuna recombinante coadyuvante para el combate de las garrapatas del ganado bovino Ripicefalus microplus. Este ectoparásito causa grandes pérdidas en la ganadería por sus hábitos hematófagos y por la transmisión de parásitos de la sangre, babesiosis y anaplasmosis. Bobimune Ixovac está formulado a base de una proteína denominada BM86 que fue aislada de las células del intestino medio de garrapatas mexicanas y clonada mediante tecnología de ADN recombinante en una levadura picha pastoris de la pizza. Es una vacuna inocua, por lo que es posible utilizarla en cualquier etapa productiva del ganado bovino. La aplicación de Bobimune Ixovac induce a la generación de una respuesta inmune mediada por anticuerpos específicos contra esta proteína BM86. Cuando la garrapata se alimenta de sangre de animales vacunados, los anticuerpos pasan y al unirse estos con las células digestivas o células blanco se produce el daño, afectando la digestión, represión, oviposición y eclosión de la garrapata. El esquema de vacunación para Bobimune Ixovac es el siguiente. La primera dosis al día cero, acompañada de un baño garrapaticida a todo el lato, una segunda aplicación en la semana 4 y una tercera en la semana 7. Después de la primera aplicación, se deberá revacunar cada seis meses. Durante los primeros tres meses, junto a las vacunaciones de Bobimune Ixovac, se deben realizar baños con el garrapaticida, que todavía es efectivo en el rancho, cada vez que el ganado represente una alta infestación. Posterior a este periodo, se irán ampliando los intervalos entre los baños debido a la disminución de la infestación de garrapatas por el efecto acumulativo de la vacunación. Combátelas desde adentro con Bobimune Ixovac. Gracias por ver el video.